No podrá no Soy un guerrero He aprendido que la vida no tiene un final feliz Que los tropiezos nunca son derrotas Más bien un momento para aprender Por dónde es el verdadero camino Para y por nuestras metas emprender El camino nunca será tan fácil Perdaños hay que escalar Pantanos pisaremos que nos harán mucho bajar Pero nunca nuestras metas abandonar Seré perseverante El futuro está adelante y voy por él Aunque sienta mi alma desvanecer Y el tiempo que no se detiene para pensar Por dónde será el mejor camino Y por cuál voy a resbalar Hoy llevo cicatrices en las rodillas Que me recuerdan el pasado El sendero que tomé Y el que ahora he tomado Una vida que me ha enseñado Que no todo son sonrisas Que no todo son dolores Que el asfalto que tú pisas No se olvida Y mucho menos si existe una caída Ya sabes por dónde andar En este mundo se ríe y se llora Dios implora Pero nunca escucha Por eso hoy tomaré la espada Para esta lucha Seré el guardián de mi alma Y en esta guerra no perderé nunca la calma Mañana un nuevo día nace para volver a empezar Y sea lo que sea Pase lo que pase No dejaré de luchar No voy a parar Aunque la vida se empeña en destruir mi alma Y la vida se empeña en alejar la calma Pero no podrá no No podrá no Soy un guerrero Aunque la vida se empeña en destruir mi alma Y la vida se empeña en alejar la calma Pero no podrá no No podrá no Soy un guerrero Que fácil es pasar de reír al llorar En un segundo la vida nos quiere lastimar Aprovechar cada momento sentido Cada situación que a nuestro destino le dio un kilo Pero continúa arguido Aunque de pie sigas herido Escucha el latido del corazón que suena como un quejido Es el camino que habrá ser letido Aunque todo esté dicho O quizás nada esté escrito Esta vida misma descifra el acertico Que en cada caída Aunque dolor o sacia la herida Te mantendrás con vida Así el camino tenga desvíos Toma los brillos de tu destreza El que no arriesga Nunca tropieza Pero que más da Si ni el existir es una certeza Solo Dios te desenredará la cabeza Al alma Si la llevas rota No pierdas la calma Ten fe Si puedes mover montañas Dime cómo no te va a poder poner en pie Aunque la vida se empeña en destruir mi alma Y la vida se empeña en alejar la calma Pero no podrá no No podrá no No podrá no Soy un guerrero Porque la vida se empeña en destruir mi alma Y la vida se empeña en alejar la calma Pero no podrá no No podrá no Soy un guerrero Sí Guerreros Del destino De la vida Así este camino sea duro Lleno de espinas Levántate Camina J.R. Wolf El Mora Flow Estudio Records